Afuera nublado me siento atrapado porque tú no estás aquí Baby yo te extraño los besos que tanto tú me los dabas a mí Mi cama te extraña tu cuerpo de diabla las noches que no había fin Es cierto que te extraño y cuando hacíamos el amor Cómo olvidarme de eso entre bebidas y besos junto a la playa perfecto Y cuando decías te quiero entre fotos y videos Solo quedan los recuerdos de un amor que era perfecto Y yo te quiero decir que no era para ti ni tú para mí Éramos un team y ahora me encuentro infeliz Porque yo sin ti no puedo vivir Regresa mami Le gusta mojarse la ropa, quitárselo así en frente de mí Botellas de haces, un barco en Miami siempre yo la divertí Berrea sin permiso tremenda se ha visto más cuando ya va a salir Sé que me estás pensando más cuando hacíamos el amor Cómo olvidarme de eso entre bebidas y besos Con toda la playa perfecto y cuando decías te quiero Entre fotos y videos solo quedan los recuerdos de un amor que era perfecto Y yo te quiero decir que no era para ti Y tú para mí éramos un team y ahora me encuentro infeliz Porque yo sin ti no puedo vivir Regresa mami Regresa mami Regresa mami Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.